Los festejos navideños y los brindis por el Año Nuevo ya pasaron. El llamado Puente Guadalupe Reyes fue de celebración y pachangas, pero ahora hay que enfrentar la famosa Cuesta de Enero. Enero es uno de los meses más difíciles para los mexicanos, que no supieron administrar sus salarios y aguinaldos, por lo que acuden a la Casa de Empeño para librarla de mejor manera. Sí, fueron demasiados los gastos y hay que volver a recircular el dinero. El aguinaldo fue poco y las necesidades, la pensión es muy baja. Pues nomás para ahora sí, para pasar los días que faltan, para la pensión, para esperar la pensión. ¿Qué va a ser, alimentos? Sí, alimentos nomás. Es el momento de apuros y hay que sacar anillos, pulseras, medallas, dijes, aparatos electrodomésticos y todo aquello que se pueda empeñar para poder allegarse recursos que permitan aliviar las necesidades diarias del hogar, como el pago del predial, las colegiaturas y hasta la alimentación. Pues por la Cuesta de Enero. Sí, se quedó sin dinero. Sí, sin dinero. ¿Qué tal las fiestas del fin de año? Pues sí, estuvieron buenas, pero ahorita lo bueno. ¿Gastó mucho? Un poco. ¿Para la fiesta para terminar la fiesta? Sí, para empezar el mes. Sí, nada más que ahorita ya están prestando menos que porque bajó el oro, me dijo el señor. Hay pignorantes que por muchos años han convertido al monte de piedad en su banco. ¿Cómo no? Aquí es mi banco hace 40 años. ¿Desde hace 40 años viene? Hace 40 años, ¿verdad? ¿Cuándo viene? Depende. Cuando los niños van a entrar a la escuela, cuando van a pedirles cuadernos, cuando piden una cosa, que van a pasear a una parte y les piden para el camión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no todo es miel y dulzura, porque cuando se olvida la fecha del refrendo, se está expuesto a perder las pertenencias. Lo que pasa es que yo vine a refrendar, pero ya no me lo valieron porque me pasé con un día. O sea, y tenía yo que pagar y ahorita tengo que pagar más para poder sacar mi joya. De hecho, porque ya se venció. Sí, nos ayuda demasiado. El problema es que tal vez a lo mejor nosotros tenemos la culpa por no venir a tiempo. Con información de Raúl Adorno e imágenes de José Luis Leone, Notimex.